El hombre que yo amo Tiene algo de niño La sonrisa ancha Tierna la mirada Tiene la palabra De mil hombres juntos Y es mi loco amante Sabio, inteligente El hombre que yo amo No le teme a nada Pero cuando ama Lo estremece todo Guerrero incansable En busca de aventura Tiene manos fuertes Cálidas y puras El hombre que yo amo Sabe que lo amo Me toma en sus brazos Y le olvido todo Él es mi motivo Es mi propio sol Él me da alegría Que nadie me vio El hombre que yo amo Sabe que lo amo Vuelve siempre lejos Pero vuelve al nido El hombre que yo amo Sabe que lo amo Yo lo quiero loco Pero loco mío Cumbia 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 El hombre que yo amo El hombre que yo amo Siempre sabe todo No sabe de enojos No entiende rencores Él arregla todo Con sabiduría Con solo mirarme Me alegra la vida El hombre que yo amo Camina en mi mente Es mi único ídolo Entre tanta gente Él hace una fiesta Solo Siempre lo suelto Ladrón de mis sueños Duende de mi almohada El hombre que yo amo Sabe que lo amo Me toma esos brazos Y lo olvido todo Él es mi motivo Es mi propio sol Él me da alegría Que nadie me vio El hombre que yo amo Sabe que lo amo Vuela siempre lejos Pero vuelve al nido El hombre que yo amo Sabe que lo amo Yo no quiero loco Pero loco mío No quiero loco mío Sabe que lo amo Un aplauso.